Música Hoy en Venezuela con gusto vamos a conocer la propuesta de hamburguesas paladar, un emprendimiento de dos jóvenes venezolanas que decidieron llevar las hamburguesas donde el cliente lo necesite. Música Hamburguesas paladar inició en el 2014, a María Amelia y a mi, mi socia y a mi nos invitaron a participar en el día del parrillero en la plaza Alfredo Sarretel de la Montserratina, creamos la hamburguesa de carne mezclada con chorizo ahumado rellena de queso de cabra, a la gente le gustó muchísimo, le pareció una hamburguesa súper rica y pues entonces iniciamos la creación de los otros sabores, a partir de ahí creamos la carne mezclada con queso azul envuelta en tocineta, carne mezclada con crocante de chistorra y la carne tradicional normal. Dijimos, queremos crear un servicio pero que además acople el presupuesto que a lo mejor tienen distintas personas, no siempre la gente quiere un stand si tienes un evento en tu casa para 10 o 15 personas. Entonces empezamos y dijimos, bueno vamos a crear tres tipos de servicio, uno es la hamburguesada lista, te llevamos todo para tu casa y ustedes cocinan sus cosas, después creamos el servicio de hamburguesada lista con cocinero, te llevamos una mesa, te preparamos las carnes, te llevamos la parrillera, te llevamos los panes y unas personas atienden tu evento y el tercer servicio es con este stand, que a lo mejor es un poco más, un evento un poco más organizado, a lo mejor es un bautizo, una primera comunión o una fiesta con 50, 60 personas, nos acoplamos a lo que la gente quiera, al presupuesto que tenga cada quien y a lo que cada persona quiera hacer en su casa. Bueno, tenemos nuestros combos delivery que te llega a tu casa todo lo que necesitas para hacer una hamburguesada, te llevamos los panes, te llevamos las carnes y si quieres también te podemos llevar los vegetales, las salsas, los extras. Entonces, bueno, ese servicio es un servicio bien conveniente, creo que en el momento país es bastante divertido para el cliente saber que te llega a tu casa todo lo que necesitas y no tienes que ir al mercado, no tienes que perder tiempo ni siquiera en pensar qué es lo que tienes que comprar, en calcular las cantidades, ya te llega todo exactamente. Los clientes han estado muy contentos justamente porque les ahorras muchísimo tiempo, les resuelves una comida súper rápido y muy rica. El aprendizaje que hemos tenido es que uno no puede hacerlo todo, uno tiene que saber delegar, uno tiene que buscar un buen equipo, uno tiene que confiar en las personas que contrata y que estas personas se sientan que son parte de la familia de hamburguesas paladar. Creo que con equipo, el equipo es la clave de todo y el equipo es lo que te va a hacer crecer como persona. A apostarle al país, no decaer y que por más trabas que haya y por más fastidioso que a veces sean conseguir las cosas, pues pararte todos los días y decir que yo sí puedo ser constante y hacer lo que te gusta. Creo que eso es la clave de todo. Si a ti te gusta lo que haces, todos los días te vas a levantar y por más difícil que sea conseguir o hacer las cosas, lo vas a lograr. En Venezuela emprender en este momento sin duda es súper complicado, pero yo creo que hay dos claves. La clave principal para mí ha sido constancia. Siempre seguir, siempre seguir, siempre seguir, saltar todos los obstáculos y continuar a pesar de todas las adversidades y creer en lo que tú estás haciendo y siempre buscar la excelencia a pesar de que alrededor de uno pareciera que todo se está cayendo, pues no dejarte contagiar por ese ánimo o por ese desánimo más que todo y bueno, simplemente ser la otra cara de la moneda.